... ...especial, pero sí muy de feria... ...con un repertorio de cosas muy variadas... ...de música que se puede acompañar en feria... ...hemos hecho boleros, hemos hecho pasodobles... ...hemos hecho obras un poquito más clásicas... ...como los jardines en monasterio, en el mercado persa... ...y ahora en la segunda parte pues vamos a seguir... ...pues bueno también con temas claro, por supuesto... ...de que se podían casi ir a feria haciendo temas de películas... ...como la banda sonora de la lista de Sildes... ...Leyendas de Pasión e Independent Day... ...y vamos a cerrar el concierto pues con el himno de Linares... ...claro que no puede ser de otra forma... ...son conciertos que tienen un tinte y un sabor especial... ...es festivo, muy festivo entonces... ...se salen un poco de lo clásico de lo que son los conciertos de temporada... ...cuando se hace en el teatro, es un ambiente muy bueno, muy bonito... ...claro que se hace en el teatro... ...claro que se hace en el teatro... ...Claro que se hace en el teatro... ...claro que se hace en el teatro...